Yo padecía de un dolor de la columna lumbar. Andaba con esos chalecos de fierro que se pone así en el bus, en la calle. Cuando el bus saltaba eran unos dolores tremendos que me venían desde la columna hasta los pies. Tenían que bañarme, tenían que vestirme porque no podía yo sola, no podía agacharme. Si llegaba una operación se iba a tocar el nervio asiático y prácticamente tenía que andar en una silla de ruedas. Vino hacia mí el versículo Isaías 61. Como la luz resplandece, la luz de Jehová vendrá sobre mí. Decía así, decidí creer, decidí tener esa fe tan profunda. Cogí taxi y me dirigí hacia la iglesia. Ese día me acuerdo que comenzó la alabanza. Comencé a zafarme el chaleco ese de fierro que tenía. Comencé a cantarle al Señor, comencé a saltar. Sentía que en mi cuerpo tenía un calor. Fui sana completamente. Hoy le canto, hoy le bailo, hoy le salto al Señor. Porque Él sanó mi columna, Él sanó todos mis huesos. Y para Él bailo y le canto. Este es mi testimonio. No se desanimen porque milagros suceden. Milagros suceden en ese tiempo.